Nacimos para conocer al que lo conoce todo, el maestro del universo, el Dios mismo, el creador de todas las cosas. Esta es la educación verdadera, conocer al Dios, aprender de su carácter y ser restaurados a su imagen en la cual hemos sido creados. Dios ha puesto un propósito especial en nuestras vidas, que es compartir a Jesucristo con todo el mundo, porque necesitan conocerlo. Cada tercera semana de octubre habrá un énfasis especial en la importancia del Ministerio de los Universitarios Adventistas. Este evento especial se llama Fin de Semana Mundial del Ministerio de los Universitarios y se llevará a cabo en todo el mundo en las iglesias adventistas. El viernes los estudiantes serán animados a empatizar con otros compañeros de su universidad e intentarán atender sus necesidades y cuidar de ellos, de los profesores y de los empleados. El día sábado los estudiantes deben participar activamente en la iglesia, buscando a Dios por medio del culto, la comunión con otros adventistas del séptimo día y sus amigos, recordando que fuimos creados a la imagen de Dios. El domingo los alumnos serán capacitados para servir a la comunidad, haciendo el bien a otros, para que también puedan experimentar el amor y el cuidado de Jesucristo. Para el Fin de Semana Mundial del Ministerio de los Universitarios de 2018, daremos un énfasis especial a nuestros alumnos y jóvenes profesionales, que son parte integral del culto a nuestro Creador. Durante el culto del sábado del Fin de Semana Mundial del Ministerio de los Universitarios, queremos que nuestros estudiantes y jóvenes profesionales, nuestros embajadores y misioneros del Ministerio de los Universitarios, sean mensajeros de la cruz en sus iglesias, liderando los cultos a través de la oración, la alabanza y la predicación. Queremos que ustedes, nuestros jóvenes, se conviertan en la generación de los cambios, que proclamarán el Evangelio Eterno y el mensaje de los tres ángeles, para que sean la generación de los jóvenes que traigan un revivamiento y una reforma poderosos, de la misma forma que sucedió hace 500 años, cuando se clavaron las 95 tesis de Martin Lutero en la Universidad de Wittenberg. Dios nos llamó para hacer versiones modernas de Daniel, José y Ester. Él nos llamó para cambiar al mundo, compartiendo su amor con otras personas. Los incentivamos a vivir el lema del Ministerio de los Universitarios. Sigue a Jesús, abraza su misión, cambia al mundo. Participe con nosotros durante este fin de semana especial, al orar, alabar y predicar con un mensajero de la cruz y embajador del Rey Celestial.